Lamentablemente, los hechos de inseguridad que nos ceden en Bahía Blanca. Uno ocurrió anoche en Ingeniero White. Estuvo como víctima a José Capurzo, de 61 años, en su vivienda de calle Lautaro. Estuvo en el lugar Matías Ollamburri, tiene más precisiones. Matías, te recibimos. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo te va, Daniel? Buenas tardes. Realmente una situación violenta que vivió este hombre, que estaba solo en su casa de calle Lautaro, 3.339. Llamativamente está muy cerca de la comisaría tercera. A tan pocas cuadras, allí, en Ingeniero White. Este hombre de 61 años, comerciante, vinculado al rubro frigorífico, estaba solo en su casa, en el sector de la cocina. De repente escucha un ruido, se acerca, y tres personas armadas, con la cara cubierta, que ingresaron por el patio trasero de la vivienda, aprovecharon una ventana que hay en ese sector, y inmediatamente, de manera violenta, lo atacan. Él intenta defenderse, Daniel, tirándole con una silla. Ajá. Un intento desesperado para evitar que lo reduzcan. Lo cierto es que... Y ahí fue lo peor, ¿no? Vos sabés que cuando dijiste... De ahí vino lo peor. Claro, cuando dijiste que ingresaron por el patio, recordé el caso Swin, que también ingresaron por el patio de la casa. El caso Gil. Intentó defenderse Swin. Y lo maltrataron. Y lo golpearon. Y a este hombre la pasó muy mal. El caso Gil en el barrio Sánchez Sería, que también la mujer saca... A pasear el perro. A que el perro haga sus necesidades y también aprovechan e ingresar por el patio. En este caso, el modus operandi es similar a otras entraderas que hemos tenido en Bahía Blanca. Lo cierto es que eso no fue lo peor, porque no solo lo golpean para reducirlo, lo tajean en uno de sus dedos de la mano con una navaja, incluso llegan a quemarlo con una plancha en la pierna, y todo el tiempo amenazándolo y pidiéndole dónde está la plata, dónde está la plata. Lo cierto es que los delincuentes se llevaron una importante cantidad de dinero, se habla de 4.000 dólares en efectivo, 1.000 euros, y otros electrodomésticos, elementos de electrónica, una Playstation, una tablet y demás. Cosas que había ahí en la casa, también joyas. Esto es lo que dice el parte oficial de la policía. Esto ocurrió cerca de las 10 de la noche, y antes de irse, lo atan con el cable de la plancha. Lo atan de tal manera, Daniel, que el hombre estuvo aproximadamente casi 40 minutos para poder desatarse y recién ahí llamar al servicio de emergencias 911. Un robo muy violento, de características similares a otras entraderas que hemos cubierto aquí en nuestra ciudad, y que deja muchos interrogantes. ¿Será la misma banda de entraderas que actúa en nuestra ciudad? ¿O estas bandas que en los últimos días se logró desarticular? Como decía la justicia, estamos en presencia además de una banda que se dedica a las entraderas. Y quizás sí, Matías, quizás sí, porque esta banda que se desarticuló, fue desarticulada allá por el mes de septiembre, lo de Swin es mucho más reciente, tiene el mismo modus operandi que esto que estamos relatando. Hay que decir que Capurzo es un apellido tradicional de Ingeniero Guay. El hombre estaba solo, evidentemente, y lo que sospecha la policía es que han hecho un trabajo de inteligencia previo porque aprovecharon que el hombre estaba solo, es una persona que está vinculada al rubro empresarial, y fueron directamente a pedirle la plata. Evidentemente tenían un dato de que este hombre tenía una cantidad importante de dinero, 4.000 dólares, 1.000 euros, es lo que se llevaron los delincuentes, y ya interviene en este caso la Fiscalía número 11 de nuestra ciudad. De acuerdo, Matías.